Buena, buena salud Doctor, comenta por qué doctor Muy bien, señor Javier, gracias a Dios ¿Usted sabe cómo le fue al Alfa noche? Alfa, he oído a un artista y es la primera letra griega que se llama Alfa Dios mío Pero... Yo he escuchado de un artista muy conocido ¿Y cómo usted que le gustan a la muchachita? No sabe bien el Alfa Primera vez que yo creo que voy a hacerlo en la tigra ¿Y cuándo usted monta una mujer en su jipeta? El Alfa Una jipeta rompe, ¿eh? Sí, señor ¿Pero los atracadores que atracan en el que no tiene? Cuando usted monta una muchacha, ¿qué le gustan a la música? Primero, yo soy un poquito chapado a la antigua ¿Pero qué música le gustan a la ponerte? Nuevamente, no, no, no Por ejemplo, si una joven vaya conmigo Puede elegir la música Ella le dice a la guaguita, pon esta música Y la guaguita la pone ¿Quién? Usted sabe de eso, usted sabe de eso Usted me está claustiando ahí Mire, yo la suya, las cuatro gomas de la suya cuentan la guagomita ¿Usted es el esposo? ¿Dónde lo que le voy a decir a usted? Sí, señor El hombre se conoce por la música ¿Cómo baila? Ay Si usted baila, me ha cogeado El doctor Efeí, ¿no? Usted es un hombre precoz Música, el artista Pero es como usted, desde que usted monta una muchacha Porque a usted le encanta eso Que lo pasen de 25 No, caso, error Quizá cuando yo era más muchacho Uno tenía esa ansiedad Pero ya no Ah, porque él es muchacho todavía Ya, por ejemplo Uno invertir el tiempo para salir con una dama Tiene que tener algunas condiciones Primero, que sea madura No, que sentir la sala Que sea madura Dice el doctor No, entonces Eso nunca va a pasar ¿De qué hablamos, doctor, hoy? Prostatitis Un tema sumamente importante Prostatitis Exacto Cuando la garganta está cansada No, señor La glándula que produce el líquido seminal Que es la primera incidencia de causa de muerte En hombres jóvenes Hay cáncer de próstata Comienza por infecciones Y él podemos aprender las manifestaciones clínicas Cuestión de que un hombre Muchacho de cualquier De 30 años Un muchachito de 30 años Como yo Comienza O comienza a decir Tengo pesadad en el ombligo ¿Cuándo orino tengo que hacer fuerza? Pero usted está hablando de atrás o de adelante No, de la próstata ¿Y la próstata en el ombligo? Sí, señor Está en la parte anterior ¿Y dónde en el ombligo? El próximo Le llama el hipogastrio ¿El hipo? Hipogastrio La parte baja del abdomen Le dio risa ¿O tiene tos? ¿A usted le entró? No ¿Tú sabe qué? Tiene una agilidad Fuera del tema Pero me quedé como en la primera parte Cuando usted le dijo que si él estaba con el alfa El doctor hoy no vino así Con el peinado de la semana pasada Está como despeinado Es bueno que el doctor aclare eso Es bueno que te aclare eso Pero que él vino así planchadito La semana pasada ¿Por qué no fue al salón? ¿Dónde estaba esa hora? No, que estaba alborosado Vea ¿Dónde está el regla? Ya yo me peiné ¿Y por qué no se peinó igual? Tal vez tenía una aceita el lunes Pasado ¿Le gustó la vez pasada? Muy lindo así estaba usted planchadito Ah, eso no me gusta planchadito Me gusta el mismo Estaba bonito doctor Es su cosa así Esos son las entes mayores Que tienen que andar con planchadito El único hombre que a mí me gusta ver así Y la envío para atrás planchado Ahí llamo José Gutiérrez Ah, tiene cuatro A mí me encanta ¿No es verdad? Porque José Es más José me cita a mí Cuando yo lo veo Eso le queda bien a todo el mundo Un abrazo Un abrazo Tiene los caballos más finos de la región No, yo te lo hablo de José Gutiérrez Sí, ese es No, de Arnulfo Gutiérrez Ahora, José Gutiérrez Es el periodista Es un caballo del periodismo Sí, señor Sí, señor Lo ayudé ahí Ah, Dios Miren, miren Desde aquí Gracias Un abrazo A José Gutiérrez Sí, sí, sí Su equipo de trabajo Y a mí me gusta Es más, yo quisiera peñarlo Y yo Pasa que estamos casi en el mismo horario Segunda vez ¿Por qué? ¿Cómo que se peina? José no se peina ¿Me puedo retirar un chismas, señor Javier? No, 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 de Gatamor Usted no se peina hoy, no importa Que a usted no se le va a va José Gutiérrez no sabe bonito por televisión Eso es un caballero elegante Creo que la última vez que yo lo vi Hace como un año o dos ¿Qué? Sí ¿Tenía en vivo o peinado? Una reunión de coincididos Señor José sabe bien por televisión José una estrella Y de aquí mi amor y mi respeto para José Gutiérrez Cuidado con los adversarios Y otra laina Mi cariño y respeto Para José Gutiérrez Y me gusta que se peina para atrás ¿Por qué tiene que peinarse con las manos obligado así? El cabello de José no es así, engacatado Caballo de pobre cabello ¿Cómo es? ¿Este se peina para atrás? ¿Yo me peino para atrás? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Pero es perder? ¿Pero es perder? ¿Eh? ¿Conse que alanda? ¿Pero que usted es el hueco? José Gutiérrez tiene cabello ¿Ah, sí? ¡Me adiós! Bien Claro, todo depende Entonces ¡Ajá! Póngame cero, profesor Causas que provocan Le puedo decir Las causas que provocan la prostatitis Aquí y allá No, no, no Por eso es que me gusta ¿La causa que provocan? ¿La causa que provocan? La prostatitis ¿Qué causa? Trauma en la próstata ¿Qué es un problema? ¿Retención de orina? La persona que tiene deseo de orinar Y retiene la orina, inflama Caer muy Infecciones urinarias Ya sea cititis, infección de la vejiga O prostatitis, infección de la próstata Ya sea por vía descendente Infección de la ringua amigdalat Amigdalitis Con descuido Que no se la trata Eso va a la sangre Y cuando viene a ver Vía hematógena Se aloja en la próstata Cuando hay esos síntomas de molestia al orinar Que el hombre se queda con deseo de seguir orinando Que disminuye el caño de la orina Cuando usted sacude y bota un chorrito Me dijo Boruga Eso es cierto Eso es experiencia Y cuando usted pone la mano en la pared Para hacer vivir Que usted hace así Eso va a tomar tanto tiempo Que tiene que acomodar Y cuando usted va al baño Y el agua le molesta Esa no la entendí Pero, ah, sí, sí ¿Usted? No, no, no Ya entendí Señor Javier Ah, porque yo le hago claro, eh A usted yo le hago claro, eh Cuando hay algo que está más extenso ¿Qué es lo extenso? ¿Usted me está entendiendo? Más relajado Más relajado Ya, flácido ¿Cuándo voy a? Por eso es que hay que importante Señor Una pregunta Sí, señor Una pregunta Sí, señor La próstata de los homosexuales No es más maltratada Que la que no somos homosexuales Si usted quiere contestar a usted O la contesta a usted ¿Cómo la contesta? Contesta a usted Yo te pedico Vájate Vájate Buenas noches 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 Buenas noches